Bueno, otra vez los saludo. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este tercer encuentro del curso de Política Criminal en Argentina, Punitivismo Selectivo y Consecuencias Sociales, que organizamos desde el Instituto junto con la Asociación Judicial Bonaerense. Tenemos como todos los jueves acá nuestros disertantes amigos Hernán Oleeta, Federico Eisenberg y Pablo Zapulia. Así que bueno, les damos la bienvenida a ellos, a todos los participantes que están con nosotros. Y este espacio es de ustedes, así que gracias por estar acá. Muchas gracias. 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 Bueno, la idea de hoy va a presentar Pablo, va a la clase de hoy, pero la idea es, básicamente nosotros, en la primera clase que hicimos fue un poco más bien teórica, la segunda clase vimos un poco de lo que es la estadística que existe en función de esto de las agencias del sistema penal, y en base a tres ejes, ¿no? En lo que eran estadísticas penitenciarias, ¿no? Después lo que era material legislativo, si quiere, con el que se trabajó en estas épocas, y después la estadística vinculada a sentencias condenatorias. Hoy la idea es, hoy la clase que viene, es ver dos ejes que atraviesan de manera transversal a estas estadísticas, que son dos fenómenos sociales que tienen un gran impacto en la sociedad en general, y que todo el tiempo nos están interpelando de diversas maneras, y que creemos que han tenido y han impactado, o al menos eso es lo que vamos a tratar de presentar, y lo que tuvo como objeto un poco la investigación, que son la cuestión de género y la cuestión de estupefacientes. Hoy vamos a hablar de un poco de género, el siguiente encuentro de estupefacientes, pero eso, la idea es que lo puedan entender como dos ejes que atraviesan todas las estadísticas que fuimos viendo, para poder ayudarnos a entender de alguna manera cómo se van dando estos procesos, ¿sí? Bueno, le doy la palabra a Pablo, así que avanzamos. Gracias Fede, buenas tardes a todos y a todas, gracias por la participación, es una alegría para nosotros que luego del trabajo de investigación que fuimos realizando desde hace ya varios años nos estén acompañando en el marco de esta presentación. Vamos a compartir pantalla para que comencemos con la presentación. ¿Se puede ver ahí? ¿Me escuchan? Sí Pablo, se escuchan perfecto. Sí, se observa. Perfecto, espérenme que quiero ver si la... se ve completa ahí, buenísimo. Bueno, bien, comenzaremos entonces, como dijimos, en la clase del día de hoy, vamos a estar analizando concretamente las cuestiones de género en el marco del sistema penal. Ahora bien, como introducción, lo que veníamos discutiendo y veníamos analizando es que el protagonismo que nos introduce en la cuestión de género cuando lo analizamos en el marco del sistema penal, entendemos que lo podemos abordar desde dos focos. El primero, teniendo en cuenta la presencia de la mujer en su carácter de víctima, pero también lo podemos analizar desde la mujer en su rol de imputada en la comisión de delitos. Sin embargo, cuando repasamos las distintas estadísticas, podemos advertir que existen dificultades en términos estadísticos para poder medir con precisión el caso de los femicidios, que si se quiere es la figura más paradigmática en este sentido, teniendo en cuenta que también resulta una figura novedosa en términos históricos, dentro de un esquema judicial que entendemos suele ser reacio a la aplicación de nuevos tipos penales. En ese sentido, cuando hablamos de femicidios, tenemos que recordar que esta figura fue incluida dentro del Código Penal a través de la Ley 26.791. Aquella sustituyó algunos incisos del artículo 80, concretamente la incorporación del inciso 11 fue el que incluyó la figura del femicidio. Y también podemos destacar la incorporación del inciso 4 en aquel momento, el cual lo que incorporó fue la figura de los travesticidios, entre otras. ¿Y por qué decimos la figura de los travesticidios? Bueno, en el año 2018, en junio, el Tribunal Oral Criminal número 4, en el marco del fallo Zacayán, utilizó por primera vez la figura del travesticidio, lo cual configuró un antecedente interesante en términos jurisprudenciales, no solo en defensa de la vida, sino principalmente en defensa de la dignidad de las identidades travestis trans. Recordemos un dato que no es menor, que con respecto al fallo Zacayán, en octubre del año pasado, del 2020, la Sala 1 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal, si bien confirmó la condena a prisión perpetua de Gabriel Marino, que fue el asesino de Diana Zacayán, no se confirmó la figura del travesticidio en el fallo, sino que solamente se consideró la condena prisión perpetua en el marco de los agravantes por violencia de género. Con lo cual, esto consideramos que constituye un retroceso en términos de lo que había representado un avance cuando apareció por primera vez la figura del travesticidio. Recordemos que, para quienes no saben de quién se trata, Diana Zacayán fue una reconocida activista por los derechos humanos y el colectivo travesti trans en la Argentina. Bueno, fue una de las primeras personas en recibir el DNI en el marco de la identidad autopercibida a partir de la ley de identidad de género, la ley 26.743, y que fue asesinada en octubre del año 2015. Haciendo estas aclaraciones y retomando lo que decíamos hace un ratito respecto a la dificultad de elaborar estadísticas a partir de que la figura de los femicidios resulta novedosa, nos hacíamos una pregunta y es la pregunta de si aquello que no se nombra existe para la política y para la justicia. Ahora bien, habiendo hecho esta pregunta, lo que en lo que nos vamos a adentrar a partir de ahora es en un análisis sobre distintas variables que en términos de género elaboró el Sistema Nacional de Estadística Penitenciaria, es decir, estadísticas que el SNEP sí incluye y para esto nos vamos a estar adentrando en la misma investigación que repasamos en el encuentro de la semana pasada que se denomina Estudio sobre el Punitivismo en la República Argentina. Durante el periodo 2000-2016, Fede hace un ratito explicaba la transversalidad de los ejes de estupefacientes y género, insistimos en el encuentro de hoy, nos vamos a estar adentrando específicamente en las cuestiones de género, analizando de qué modo las tendencias punitivas en términos de género se materializaron en cárceles de Argentina entre el periodo que hemos estudiado, que es el 2002 y el año 2016. Lo hemos dicho la semana pasada, pero lo reiteramos, el SNEP, que es el Sistema Nacional de Estadística sobre la Ejecución de la Pena, todos los años, todos los 31 de diciembre, mire, mediante un censo, en cada establecimiento, tanto los establecimientos de detención penal del sistema federal como provincial, el total de la población detenida en nuestro país. ¿Hasta acá vamos? ¿Alguien que me confirme? Porque no veo a nadie y ni me veo a mí. ¿Estamos ok? Todo perfecto, todo bien, todo bien. Bueno, perfecto. Vamos a comenzar entonces. Y de la misma forma que lo hicimos en el encuentro de la semana pasada, el primer eje que vamos a estar analizando es la evolución de la población penitenciaria. Durante este periodo, sobre la derecha podemos ver los gráficos y los puntos más importantes que podemos encontrar es que entre los años 2002 y 2016, el total de las mujeres detenidas en la Argentina aumentó un 32,55% y el porcentaje de varones aumentó en un 71,52%. En números absolutos, las mujeres en el año 2002 eran 2.402 las detenidas, mientras que para el año 2016 fueron 3.184 y, para el caso de los varones, de 42.567 pasamos a 73.014 varones detenidos para el año 2016. Podemos ver ahí en la curva cómo entre el año 2004 y 2005 se produce un leve descenso. Lo mismo habíamos visto la semana pasada cuando el balance lo hacíamos sobre la población general. Decíamos que esto puede explicarse por el fallo Berbiski del año 2005 y la posterior sanción de la ley provincial 13.449 en la provincia de Buenos Aires que modificó en aquel momento el sistema de excarcelaciones. Ahora bien, pasamos a la evolución de acuerdo con la situación legal de la población penitenciaria y en este caso lo que analizamos fueron las privaciones de libertad mediando una condena y las detenciones preventivas. Recordemos que la relación entre las personas que se encuentran procesadas y las que ya recibieron una condena va a ser más desfavorable en el caso de las mujeres y ahora vamos a ver las estadísticas que corroboran esto, ya que el 60% de las mujeres superan durante todo el periodo, exceptuando el último año de nuestro análisis, el 2016, las procesadas. Para el caso de los varones se observa una disminución a partir del año 2010, atención con esto, que va desde el 51,9% hasta el 47,2% en el año 2016. Entre el 2010 y el 2015, para el caso de los varones se equipara la población, como ahí lo podemos ver, hasta el año 2016, hasta el año 2016, cuando recién ahí la cantidad de varones condenados supera a la cantidad de varones procesados. Para el caso de las mujeres, decíamos, siempre fueron mayor la cantidad de mujeres procesadas que las condenadas. Si bien se observó una leve mejoría en el año 2002, como lo podemos ver en el cuadro, donde había un 64,2% de procesadas y un 34,3% de condenadas. En el año 2016, que es el último año de nuestro análisis, lo que se determina es un 59,4% de mujeres procesadas y un 39,8% de condenadas. Y consideramos que la brecha para el caso de las mujeres sigue siendo bastante preocupante. Ahora bien, pasamos a la evolución de acuerdo con la situación legal de mujeres extranjeras detenidas en nuestro país. Veamos con atención al gráfico. Allí podemos encontrar que entre los años 2002 y 2016, la población total de mujeres extranjeras fluctuó entre 247 a 523. Hay un aumento bastante considerable. Respecto de la situación de las mujeres procesadas varió entre 119 y 328, mientras que para el caso de las condenadas, entre 112 y 223 mujeres extranjeras privadas de libertad. El porcentaje de mujeres procesadas supera el 57% durante todo el periodo. Veamos cómo aquí también es muy alto el porcentaje de mujeres procesadas y culmina con una superación del 70% para el final de nuestro análisis en el año 2016. La excepción la tenemos en el año 2003, ya que es el único momento de nuestro periodo de estudio donde el grupo de mujeres procesadas es inferior al grupo de mujeres condenadas respecto de las extranjeras. Ahora bien, pasamos rápidamente a la evolución en relación al tipo de delito, tanto en el caso de las mujeres como en el caso de los varones. La mayor parte de las mujeres privadas de libertad en Argentina se encuentran por infracción a la ley 23.737. Aquí hay un dato importante que lo hemos mencionado la semana pasada. Cuando a los varones nos referimos, el principal tipo de delitos por el cual se encuentran privados de su libertad los varones es por el robo y su tentativa, mientras que la infracción a la ley 23.737 se encuentra en el tercer lugar para el caso de los varones, ya que en el segundo lugar lo ocupan los homicidios dolosos. Ahora bien, con respecto a las mujeres, lo que podemos ver en el cuadro superior de la pantalla es que se registra una tendencia creciente durante todo el periodo respecto de las infracciones a la ley 23.737. Para el año 2004 se contabilizaron un total de 819 mujeres detenidas por este tipo, mientras que el máximo se alcanza en el año 2017, como allí podemos ver, con 1319 mujeres detenidas por estos delitos. Allí comienza a haber un leve descenso hasta el año 2010, donde luego comienza a haber un nuevo aumento. Para el año 2011 llegan a 1266 y valores similares a los del año 2008 se pueden ver luego con 1.283 mujeres detenidas y a partir de allí decrece muy levemente hasta el año 2016, donde podemos observar que hay un pico bastante interesante y aquí nos queda obviamente la incógnita respecto de lo que sucede durante los próximos años teniendo en cuenta esa tendencia y el cambio que en términos políticos se reflejó en la Argentina. Avanzando rápidamente, cuando hacemos un análisis respecto con la nacionalidad de las mujeres y varones detenidos en cárceles de la Argentina, nos encontramos con que, para el caso de las mujeres, el 80% son argentinas. La cifra mínima la encontramos en el año 2005, pero con un leve retroceso del 79,92% y la máxima para el año 2002, donde el 89,18% de las personas privadas de libertad en Argentina eran mujeres. Para el caso de los varones, durante todo el periodo aumenta el 90%. La mayor cantidad de mujeres privadas de libertad en la Argentina son de origen sudamericano, encontrándose en el podio personas nacientes en Bolivia, Paraguay y Perú, en menor proporción el caso de Brasil, Chile y Uruguay. Bien, pasamos ahora a la evolución por jurisdicción en la Argentina. Aquí, como se puede observar en el gráfico, vamos a discriminar dos periodos. El primero va del año 2002 al 2016, mientras que el segundo del año 2007 en adelante. Durante el primer periodo lo que podemos encontrar es que la mayor cantidad de mujeres se encontraban bajo jurisdicción federal, fluctuando entre un 30,71% y un 47,19% del total. Y a partir del segundo periodo, como dijimos, del 2017 en adelante, hay una tendencia que se modifica y allí la mayor cantidad de mujeres detenidas pasan a ubicarse en la órbita de la provincia de Buenos Aires, oscilando entre un 29,78% y un 41,44% del total de detenidas, hacia el cierre de nuestro periodo estudiado, que fue en el año 2016. Estas estadísticas, cabe consignar, coinciden con la desfederalización de la ley 23.737, ley que va a estar analizando Fede, seguramente en nuestro próximo encuentro, donde específicamente nos vamos a estar refiriendo a las cuestiones vinculadas con estupefacientes. Recordemos que con la desfederalización de la ley 23.737, específicamente la ley 26.052 del año 2005, la provincia de Buenos Aires asume la investigación de los delitos vinculados con el llamado narcomenudeo. Ahora bien, pasamos a la evolución de acuerdo con la edad de las personas privadas de libertad y aquí, con respecto a las mujeres, en primer lugar, lo que vamos a encontrar es que un tercio de ellas se ubica en la franja etaria que va de los 25 a los 34 años y un 25% en aquellas que tienen entre 35 y 44 años. Aquellas mujeres que tienen entre 21 y 24 años, la tendencia durante el periodo estudiado tiende a la baja. Teníamos un 17% en el año 2002, mientras que en el año 2016 representaron un 12%. Aquellas mujeres entre 45 y 54 años tienen una tendencia a la suba, que revierte las cifras, 12% en el 2002 para pasar a un 17% en el año 2016. Pasamos a la situación que vincula a los varones en relación a la evolución de acuerdo con la edad en las condenas en Argentina y allí encontramos que aquellos varones que tienen entre 25 y 34 años representan el 40% de la población detenida durante el periodo estudiado. La franja de varones que tienen entre 21 y 24 años y de 35 a 44 oscila entre un 15 y un 20% respectivamente. Y en este grupo encontramos también una tendencia que se invierte. Los varones que tienen entre 35 y 44 años que representaban en el 2012 el 17% de la población masculina privada de libertad, en el 2016 pasaron a representar el 23% y aquellos que tenían entre 21 y 24 años que en el 2012 eran el 24%, pasaron a ser en 2016 el 18%. Aquí podemos ver con mayor especificidad los gráficos respecto de lo que recién estábamos mencionando. Ustedes van a poder tener acceso al archivo que Fede seguramente si no lo compartió les va a estar compartiendo para que puedan ingresar y que después lo puedan analizar en detalle. Voy a hacer una pausa para tomar un poco de agua porque mi garganta está un poco seca, pero si hay alguna duda al respecto, abrimos preguntas para luego continuar. Perfecto. Ahí ya les envié el link, ahora lo envío de vuelta para que lo tengan. Bueno. Con la presentación por si quieren guardarla, igual creo que va a estar subida al campus también. Hay una cuestión, Fede, que me había quedado en el tintero cuando hablábamos de el fallo vinculado con la situación de Diana Zacayán y los travestisidios. Les vamos a compartir también un documento de buenas prácticas de intervención fiscal que la UFEM, que es la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, sacó en el año 2020 y la cual nos resultaba interesante para analizar en relación a lo que estábamos mencionando al principio de nuestro encuentro. Continuamos entonces, pasamos rápidamente a la... Fernando, podría hacerte una pregunta en relación a... Sí, puede ser en relación... No, no me quedó claro en relación a la filmina que hacías una comparación de datos entre Provincia de Buenos Aires y, si mal no recuerdo, Sistema Federal, puede ser. Bueno, volvemos rápidamente. Cuando a la jurisdicción hacíamos referencia, discriminamos dos periodos. El primero entre el año 2002 y el 2016, en donde la mayor cantidad de personas privadas de su libertad se encontraban en la órbita del Sistema Federal y luego analizábamos un segundo periodo, que es el que va del 2017 en adelante, donde las personas privadas de su libertad en la órbita del Servicio Penitenciario bonaerense eran las que mayor porcentaje contenían y esto entendíamos que respondía a la sanción de la ley 26.052 del año 2005, donde la Provincia de Buenos Aires asume la investigación de los delitos vinculados con el llamado narcomenudeo. Ahí, esto es pregunta porque desconozco. ¿Solamente la Provincia de Buenos Aires asume...? No, no. Varias provincias, Amilcar. Bueno, y ahí está la pregunta. ¿Por qué se toma la Provincia de Buenos Aires y se compara con el Sistema Federal y no, por ejemplo, intuyo, puede ser Córdoba? Si es que realmente... No, se tomaron los datos por una cuestión de que eran los más relevantes a la hora de analizarlos, digamos. Había un fuerte... Recordemos, la mayor población detenida de mujeres tiene que ver con delitos vinculados a estupefacientes y al mismo tiempo, en el 2005, con la sanción de la ley de desfriabilización y la asunción por parte de la Provincia de Buenos Aires, entre otras provincias. De esos delitos, sube drásticamente la población penitenciaria detenida en Provincia de Buenos Aires, recordando también que era la mayor cantidad de mujeres detenidas por este tipo de delitos. Ahora, ¿se podría hacer esta misma comparación con otra provincia? Sí, totalmente. Podría ser relevante. Ahora, como la Provincia de Buenos Aires tiene el mayor número de población detenida a nivel federal, esto nos pareció más relevante tomar este dato. Si entras a la página del SNEP, tranquilamente se puede hacer... Es muy fácil la comparación, es buscar los datos por provincia, en el periodo que a uno le interesa, y ahí podés consultarlo perfectamente. Pero sí fue una cuestión de política investigativa, nada más. No, sí, porque no es para hacer perder tiempo. Es que me genera duda, digo, que hay un sistema federal dentro de la Provincia de Buenos Aires, y quizás pueda haber alguna distorsión en los datos, digo, en cuanto a que, hacer una comparación, los que están en un sistema buvenirense y los que están en un sistema federal en la Provincia de Buenos Aires. No, no puede llegar a dar esa confusión. Bueno, solamente es un interrogante, no es un cuestionamiento. El gráfico y la estadística en este caso concreto refiere al sistema federal y al sistema buvenirense, no al sistema federal dentro de la Provincia de Buenos Aires. Digamos, el sistema federal dentro de la Provincia de Buenos Aires sería la línea roja. El sistema buvenirense sería la línea azul. No sé si con eso... No sé si estoy entendiendo tu pregunta, pero... No, 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 porque me parecía que estaba que dentro del sistema de... dentro de la Provincia de Buenos Aires está el sistema federal, pero digo, pero bueno, no, después lo veo con detenimiento. Ok, bueno. No, gracias, eh, disculpen. No, por favor. Estábamos entonces finalizando respecto a la situación de la evolución de acuerdo con la edad de las personas privadas de libertad. Y ahora vamos a pasar a las estadísticas en relación a la duración de las condenas respecto de la situación de las mujeres y la situación de los varones. Durante todo el periodo que estudiamos, la mayor cantidad de los casos de las mujeres se ubican en aquellas que fueron condenadas por delitos entre 3 y 6 años. Durante todo el periodo superan el 45%, mientras que el 30% para el caso de los varones respecto de las condenas entre 3 y 6 años. Le siguen en porcentaje los casos de condenas que van entre 6 y 9 años para el caso de las mujeres, al igual que para el caso de los varones. Vemos en ambos gráficos cómo las estadísticas en el caso de los varones están un poco más achatadas, mientras que para el caso de las mujeres, como lo mencionamos, aquellas condenas entre 3 a 6 años tienen la mayor cantidad de delitos en este sentido. Ahora bien, evolución de acuerdo con las condenas a prisión. Una cuestión que coincide en ambas cuestiones es que, tanto para los varones como para las mujeres, encontramos que las tendencias coinciden en el sentido de que, en la Argentina, la mayor parte de las personas no registran la calificación de condenas a prisión perpetua. Esto ya lo habíamos visto en el encuentro de la semana pasada, cuando a la situación de la población total de personas presas en la Argentina nos referíamos, el pico más alto de mujeres privadas de libertad por condenas a prisión perpetua es del 14% aproximadamente, tanto en los años 2010 como 2011, fueron 146 y 153 casos respectivamente, mientras que el monto más bajo lo encontramos en el año 2012, con el 8%, que fueron 78 mujeres en ese caso. Para lo que respecta a los varones, los valores rondan el 4% entre el 2015 y el 2016, con 1.667 y 1.624 condenas a prisión perpetua respectivamente, y el 9% de personas para el año 2008, donde fueron 1.940 los varones condenados a prisión perpetua. Ahora bien, pasamos a otro de los análisis que resulta interesante respecto de lo que venimos viendo, y es la evolución de mujeres con hijos e hijas en prisión. En la parte superior vamos a encontrar los números absolutos, mientras que por debajo las franjas a lo largo de los años, y allí encontramos que alrededor del 6% del total de mujeres privadas de su libertad tienen hijos e hijas alojados con ellas durante el periodo estudiado en prisión. Los años 2003 y 2005 representaron los mayores porcentajes, un 10%, apenitas menos, mientras que los años 2015 y 2016 dieron cuenta de los menores números registrados en torno a un 4%. Lo que entendemos es que esto puede explicarse por el creciente uso de prisiones domiciliarias que se otorgaron a mujeres con hijos e hijas en prisión a partir de este periodo. Ahora bien, vamos a ver la última de nuestras filminas del encuentro del día de hoy respecto de las cuestiones de género en términos estadísticos y nos encontramos con las personas detenidas de acuerdo con infracciones a la ley 23.737 situación que insistimos Fede va a estar abordando en mayor profundidad en el encuentro que tengamos en la próxima semana en relación a los varones encarcelados por infracción a esta ley lo que podemos observar es la línea gris que tenemos en el cuadro del vértice inferior izquierdo hay una constante creciente desde el año 2005 hasta el año 2016 para el caso de las mujeres representan en promedio un 20% del total de personas encarceladas por delitos vinculados a infracciones de la ley 23.737 y consideramos destacable mencionar que para el año 2015 y 2016 se registran 11 y 31 personas trans privadas de libertad por estos delitos respectivamente aquí trazamos un paréntesis y es que aparece en términos novedosos las estadísticas vinculadas con personas trans a partir de una decisión política del SNEP de incorporar este análisis que en todas las cuestiones que previamente hemos abordado esto no existía y aquí volvemos a la pregunta que hacíamos al principio respecto de si aquello que no se nombra existe con lo cual celebramos y consideramos y consideramos novedosa esta incorporación y también aquí se abre nuevamente la necesidad de continuar investigando lo que sucedió durante los próximos años para ver también cómo esta tendencia se va modificando con el paso del tiempo pasando a la segunda parte del análisis de esta filmina nos encontramos con que mientras el porcentaje de mujeres nunca disminuye el 33% sobre el total de las detenidas llegando a picos del 51% en el año 2005 el porcentaje de los varones nunca supera el 12% del total recordemos lo que habíamos dicho hasta hace un ratito y es que en el podio de los tipos de delitos por los cuales se encuentran detenidas las mujeres están las infracciones a la ley 23.737 mientras que estos delitos ocupan el tercer lugar para el caso de los varones en los dos años sobre los que se tienen estadísticas respecto a la población trans encontramos niveles relativamente altos ya que para el 2015 el 33% de los delitos para esta población estaban vinculados con infracciones a la ley 23.737 mientras que para el año 2016 hay un aumento ubicándose en el 49% las infracciones a esta ley teniendo en cuenta los delitos ahora bien adentrándonos en algunas conclusiones preliminares respecto de lo que venimos viendo e insistimos con preliminares porque y lo decíamos en el encuentro de la semana pasada son tantas las variables que confluyen en estos análisis que entendemos no hay cuestiones absolutas pero sí que nos permiten poder hacer algunas interpretaciones que sería importante que al momento de que nos adentremos en el intercambio de los análisis las profundicemos pero nos hemos encontrado con una importante expansión desde el año 2002 al 2016 de la población penitenciaria de mujeres que si bien representan un porcentaje menor del total de personas privadas de libertad que es el 4,17% creció de manera constante y en los últimos años se nota un notable incremento como se pudo ver en los gráficos que analizamos anteriormente respecto de los tipos de delitos esto ya lo hemos dicho pero para el caso de las mujeres infracciones a la ley 23.737 son la mayor cantidad por los cuales las mujeres se encuentran encarceladas mientras que para los varones este lugar lo ocupan el robo y la tentativa y aquí aparece un dato interesante y es el vinculado a las tareas de cuidado en relación a lo que veíamos hace un rato respecto de las mujeres en prisión y es que la situación de las mujeres que se encuentran detenidas con sus hijos e hijas encuentran relación con el hecho de que son el único o principal sostén de las familias es decir que si un niño o niña se encuentra en situación de encierro con su madre es porque previamente ella era la única responsable de su crianza ahora bien nosotros en el material que hemos subido al campus hemos incluido un análisis complementario aparte de estas filminas que venimos analizando y en ese sentido lo que subimos al campus es un estudio titulado el derecho de las mujeres en prisión a las asignaciones familiares es una investigación llevada adelante por Lucía Mercedes Catuogno que si bien ahora lo vamos a estar analizando en detalle nos parecía interesante como para profundizar el análisis de lo que venimos mencionando vamos a hacer una pausa antes de entrarnos en análisis del material complementario para determinar si hay alguna inquietud respecto de esto que fuimos analizando en relación a las filminas volvemos hacia la de atrás para hacer un pequeño corte aquí y de mi parte voy a decir unas últimas dos cosas respecto de la cuestión de los tipos de delitos y que la mayor cantidad de mujeres en la Argentina se encuentran detenidas por infracciones a la ley 23.737 me hago una pregunta y es si encontramos relación entre que el 60% de las mujeres en la Argentina están detenidas sin condena la enorme cantidad como decimos son por infracciones a la ley 23.737 y más de la mitad de la población femenina privada de libertad tiene entre 25 y 44 años es decir estas tres variables a mí me abren dos cuestiones en la cabeza en primer lugar la cuestión asociada a la persecución del narcomenudeo y paralelamente la persecución a los eslabones más frágiles de la cadena teniendo en cuenta estas estadísticas que nos abren obviamente a un desafío a todas y todos nosotros que de alguna forma ocupamos lugares en términos de investigación de formación o dentro de las agencias estatales para fortalecer estos espacios como el que actualmente estamos integrando con el objetivo de que podamos en la Argentina desarrollar políticas en términos de seguridad que puedan ser conducidas sobre la base de un pleno respeto a los derechos humanos para no tener justamente que abordar en nuestras espaldas con situaciones como las que estamos graficando insistimos hacemos una pequeña pausa respecto de todo esto que hemos dicho para ver si podemos comenzar con el primer intercambio de la tarde de hoy yo quizás sumar a lo de Pablo solamente esto de porque quizás a veces se nos va hay muchísimos números y se nos va el curso se llama creo que se llama así como punitivismo selectivo y consecuencias sociales y un poco la idea de estos ejes transversales que atraviesan estas estadísticas tienen que ver con poder determinar de alguna manera retomando esta pregunta disparadora que hacía Pablo determinar digamos entendiendo el punitivismo como este aumento del quantum punitivo esta idea de la aplicación de un dolor a una sociedad esta pregunta de ¿es el sistema penal más duro con las mujeres que con los hombres? creo que es una pregunta que de alguna forma engloba el interrogante que plantea Pablo en principio nada Pablo creo que escucharlos a ellos ahora en este puntualmente respecto de este tema no sé si alguien quiere expresar algo compartir una experiencia alguna pregunta no veo manos levantadas Eduardo Vega dice estoy no sé si Eduardo querés compartir algo bueno mientras Pablo toma agua aclaro que digamos ustedes dirán que hacen dos tipos dando la clase de género también hubo muchísimas compañeras involucradas en la investigación que inclusive están brindando cursos en otros espacios y nosotros nos tocó un poco compartir la información en este ámbito pero bueno obviamente hubieron también muchas participantes femeninas compartiendo estos datos e investigando con nosotros durante estos años bueno Pablo no sé si querés continuamos perfecto perfecto Fede sí les pido disculpas no puedo ver a nadie pero bárbaro hay una información interesante que así a modo después lo podemos profundizar la que viene pero parecería ser que los indicadores nos dicen que en los últimos los últimos años en los últimos más recientes la tendencia en cuanto al tipo de delito en población masculina estaría cambiando la tendencia sería que una mayor población estaría detenida por delitos vinculados a la ley 23.737 ¿no es cierto? digamos no a a delitos vinculados con la propiedad sino esta tendencia estaría cambiando en los últimos 3-4 años y sería el delito en el ranking de delitos sería el primero el estupefaciente pero eso lo podemos también continuar la clase que viene bien Fede perfecto bueno nos metemos entonces de lleno al análisis del material complementario que van a poder adquirir en el campus que como decíamos es titulado el derecho de las mujeres en prisión a las asignaciones familiares ahora bien esta investigación básicamente lo que hace es un análisis sobre el fallo recurso de hecho deducido por la ANSES Administración Nacional de Seguridad Social en la causa interna de la unidad 31 del Servicio Penitenciario Federal y otros según habeas corpus en síntesis lo que hizo la corte en este fallo es confirmar una decisión que había tomado la Cámara de Casación Penal la cual ordenaba revertir un criterio que impedía que las mujeres detenidas en la unidad penitenciaria número 31 federal cobraran asignaciones familiares que por derecho les correspondían ahora bien vamos a pasar a analizar los hechos de este fallo la Procuración Penitenciaria de la Nación y la Defensoría General de la Nación interpusió una habeas corpus en representación de las mujeres embarazadas o que habían optado por permanecer con sus hijos menores de 4 años con el objeto de que les pueda ser reconocido el derecho a percibir los beneficios de la Ley 24.714 que es la Ley de Asignaciones Familiares la cual del hecho que le habían sido denegados por la ANSES el Servicio Penitenciario Federal y el ENACOPE el ENACOPE es el ente de cooperación técnica y financiera del Servicio Penitenciario Federal lo que demandaron es la asignación familiar para las internas que trabajan y para aquellas internas que no lo hacen lo que habían reclamado era la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Universal por Embarazo respectivamente confirmado el rechazo de la pretensión por la mayoría de la Sala 3 de la Cámara Federal de Apelaciones de la Plata la Sala 4 de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar a los recursos de casación interpuesto por los denunciantes y le ordenó al ANSES que otorgara a este colectivo actor los beneficios de la Ley 24.714 de Asignaciones Familiares contra este pronunciamiento la ANSES interpuso un recurso extraordinario que fue denegado y dio lugar a un recurso de queja ahora bien ¿qué fue lo que dijo la ANSES en el marco de interponer el recurso extraordinario ante la Corte? vamos a analizar los elementos más importantes de los fundamentos de la ANSES los cuales son verdaderamente interesantes lo primero que dicen es que en la decisión cuestionada se reconocen beneficios que son ajenos al marco normativo de la Ley 23.098 la Ley 23.098 es la ley que regula el habeas corpus en nuestro país y de la Ley 24.714 que como decíamos es la ley que regula el régimen de asignaciones familiares en la Argentina la ANSES también fundamenta que respecto de las asignaciones familiares las detenidas no establecen una relación de dependencia ni habrían hecho contribución alguna a la seguridad social respecto de sus instancias detenidas la ANSES también dice que respecto de la asignación universal por hijo y la asignación universal por embarazo atención con esto el Estado cubre las contingencias de salud educación y alimentación de los niños alojados en el penal a través de la agencia penitenciaria por lo que no tienen ningún derecho a reclamar este beneficio es decir que el servicio penitenciario federal se estaba encargando de garantizar cada una de las necesidades de estas mujeres privadas de su libertad respecto al trámite de avias corpus como herramienta procesal lo que decía la ANSES es que no era un contexto este adecuado para discutir la satisfacción de estas necesidades a través de esta herramienta y que no se habría en ningún momento configurado un supuesto agravamiento de las condiciones de detención y consideraban que estas prestaciones que reclamaban las mujeres privadas de libertad tenían que ser reclamadas ante el Fuero Federal de Seguridad Social ya que los jueces penales no tienen ninguna potestad en la materia dos argumentaciones más vamos a mencionar de la ANSES que nos parecían interesantes la primera es que ellos consideraban que el servicio penitenciario es quien debe asegurar todo lo necesario para la asistencia de las personas privadas de libertad y del cuidado de las madres recluidas con sus hijos en esto la ANSES consideraba que no tenía ningún tipo de potestad y por último afirmaba que el colectivo accionante no era beneficiario del reconocimiento que si la ANSES lo otorgaba ponía en crisis el sistema integral previsional argentino de asignaciones universales y familiares es decir lo que la ANSES decía era que si tenía que reconocer estos derechos para 35 mujeres privadas de su libertad se ponía en crisis el sistema integrado previsional argentino toda una foto de lo que era la ANSES en el año 2018 respecto a estos fundamentos que estábamos mencionando ahora bien ¿cuál fue la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al tomar las riendas y realizar una sentencia en este sentido? bueno lo primero que va a mencionar la Corte es que efectivamente había un agravamiento en las condiciones de detención de estas mujeres privadas de libertad y que la negativa a percibir estos derechos constituía una discriminación arbitraria que no tomaba debidamente en cuenta la situación del colectivo accionante otra de las cuestiones importantes que va a mencionar la Corte Suprema de Justicia en este fallo es la validación del habeas corpus como herramienta apta en términos procesales que busca proteger el respeto y la dignidad de estas mujeres y a su vez de la misma forma que había ocurrido en el año 2005 con el fallo Verbisky legitima el carácter colectivo de la presentación realizada por estas 35 mujeres en relación al derecho universal a la seguridad social la Corte en virtud de los artículos 14 de la Constitución Nacional y el artículo 9 de la PIDESC lo que va a estar diciendo es que el Estado argentino reconoce el derecho de toda persona a la seguridad social de carácter integral e irrenunciable y las últimas tres cuestiones que entendemos son fundamentales respecto al pronunciamiento de la Corte son que el principio de legalidad y en relación a esto lo que va a decir es que la queja interpuesta fue desechada por no existir ninguna disposición expresa que excluya a las mujeres detenidas de los beneficios sociales que procuran es decir que ninguna de las leyes que estaban puestas en discusión en ningún lado afirman que por estar privadas de su libertad estas mujeres no pueden tener acceso a estos derechos lo que va a decir la Corte es que lo contrario significaría una violación al principio de no trascendencia de la pena recordemos que el principio de no trascendencia de la pena lo que implica es que la pena debe siempre ser personal es decir que nunca debe trascender a la persona del delincuente ni pueda afectar a ninguno de sus parientes en ningún grado cosa que lo que la ANSES estaba pretendiendo iba a generar porque siempre recordemos que las personas privadas de su libertad tienen una familia por detrás y mucho más cuando analizábamos la situación de las mujeres y su relación con las infancias y las tareas de cuidado la Corte también va a estar haciendo una referencia en este fallo a la importancia de la protección integral de las infancias allí va a decir que los derechos de los niños y las niñas alojadas con su madre en prisión deben ser asegurados con la máxima exigibilidad a través de medidas expeditas y eficaces aquí también hay un puente hacia el habeas corpus como herramienta y por último va a decir que la falta de asistencia por parte de las autoridades competentes es decir lo que confirma la Corte es que el Servicio Penitenciario Federal no está garantizando en ningún caso los derechos y las garantías de las madres recluidas con sus hijos en prisión y que las contingencias de salud educación y alimentación no estaban garantizadas así que por ende eran sujetas legitimantes a percibir estos derechos que estaban reclamando ahora bien una cuestión interesante que hace la investigadora Lucía Mercedes Catuogno en esta investigación y principalmente por esto que estamos por analizar ahora nos parecía como herramienta complementaria interesante es que lo que Lucía viene a hacer ahora es un análisis crítico del fallo donde nos aporta algunas herramientas que de alguna forma pueden ser implementadas en distintas aristas de nuestra realidad cotidiana ya sea en el plano judicial como en el plano de cualquiera de los otros poderes del Estado o en el marco de las investigaciones que nos toque protagonizar a quienes aquí estamos presentes con respecto a la situación del habeas corpus que es lo que va a decir Lucía que si bien es legítimo y que la corte realiza una decisión válida respecto de aceptar el habeas corpus como herramienta de vía de resolución rápida y expeditiva podría haber incorporado en sus fundamentos a las 100 reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad y lo que aquí dice Lucía es que estas 100 reglas de Brasilia son importantes ya que lo que hace que o sea lo que fundamentan y legitiman es que aquellas personas que en razón de género y por la privación de su libertad encuentran especiales dificultades para ejercer sus derechos recordemos que estas 100 reglas de Brasilia forman parte del sistema de puentes de nuestro derecho interno gracias a una acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación específicamente la acordada número 5 del año 2019 Lucía también va a estar hablando de la feminización de la pobreza y los grilletes de género en el análisis de este fallo allí lo que va a decir es que las limitaciones de derechos fundamentales a las reclusas y las personas a su cargo se materializan un plus injustificado de sufrimiento y una afrenta al principio de dignidad y trato humanitario de la pena ¿por qué va a decir esto? porque las mujeres sienten culpa por no poder cumplir acabadamente con sus obligaciones de cuidado por estar privadas de su libertad y al mismo tiempo no se la suministra de los elementos necesarios para hacerlo y al mismo tiempo va a decir que la dinámica que venimos analizando se ve recrudecida ante el estigma de la desviación al papel de buena madre que produce un contacto con el sistema penal ¿qué va a estar fundamentando también respecto del análisis de este fallo? la invisibilización de las reglas de Van Gogh las cuales fueron adoptadas en el año 2010 por las Naciones Unidas y que promueven la elaboración de políticas públicas destinadas a brindar atención especializada a las mujeres que se encuentran en prisión y que además contiene reglas relativas al trato de los niños y niñas alojadas con sus madres entre los cuales se incluyen la provisión de salud y alimentación adecuadas y lo que consideramos lo más importante en el análisis de Lucía es que va a decir que este fallo de la corte que a todas luces nos indicaría que hay una decisión judicial y política que favorecería a las mujeres en su reclamo de alguna forma solamente incorpora la mirada de género desde el concepto de violencia institucional pero no lo hace en términos de perspectiva de género y atención con esta cuestión porque insistimos nos resulta verdaderamente interesante ¿qué es lo que va a decir Lucía? que este fallo de la corte no viene acompañado por un desarrollo con perspectiva de género que articule nociones de mujeres en prisión tareas de cuidado y beneficios sociales va a agregar también que lineamientos en ese sentido hubieran auxiliado a comprender la importancia y la necesidad de proporcionar a las reclamantes el beneficio solicitado así como a fundar la obligación estatal de hacerlo abarcando todas las dimensiones de la discriminación que las mujeres padecen ¿y por qué decimos que esta cuestión si se quiere es la más importante? por el hecho de que lo que nos interesaba aportando esta herramienta son distintos análisis que nos permitan fortalecer la perspectiva de género cuando la misma sea necesaria de ser aplicada tanto en las cuestiones judiciales como en cada una de nuestras prácticas cotidianas la situación que tenemos por delante en la Argentina con la cantidad de femicidios que se registran en términos estadísticos de más está decir que nos ponen ante la necesidad de fortalecer nuestra perspectiva de género en cada una de las prácticas que vayamos a desarrollar y en ese sentido entendíamos que Lucía viene a hacer en su investigación una incorporación de algunas herramientas que aparecen específicamente en el análisis de este fallo pero que pueden ser utilizadas en otras instancias de nuestras realidades para justamente ir de a poco fortaleciendo este camino que se viene recorriendo y que en los últimos años gracias al colectivo feminista y al colectivo de las disidencias han podido obtener muchas conquistas en la Argentina sin decir más porque he hablado un montón voy a finalizar la presentación creo que con este botón ahí está no sé si me ven ahí pero bueno esta era la presentación que queríamos realizar por suerte tenemos todavía tiempo por delante para poder dar lugar a los intercambios así que sin más damos lugar a la discusión dentro de este ámbito les agradezco por la escucha bueno si hay alguien que tenga alguna pregunta o bien levantamos algún comentario alguna reflexión para compartir levantamos la mano ahí en el sistema este o chat o lo que quieran no sé si hay alguien que quiere compartir algo si no yo tengo unas reflexiones como para compartir a ver qué piensan pero primero ustedes escucharlo ustedes no bueno bueno a mí particularmente me interesaría conversar con Pablo ahí está María Laura Frontera sí vamos qué tal buenas tardes muchas gracias Pablo por la exposición muy clara lo que yo quería preguntar que me generó duda en cuanto a este fallo de lancés no quería reconocer a las mujeres internas de la unidad 31 como sujetos titulares de la asignación universal por hijo o por cuestiones de trabajo quería saber el trabajo de las mujeres internas privadas de su libertad es trabajo informal y por esa razón es que ANSES les deniega la titularidad de cobrar una asignación o es por mero hecho de que son mujeres privadas de la libertad y no tienen derecho al cobro de esa asignación no sé si se entiende la pregunta qué tal María cómo estás mira lo decíamos un poquito respecto de de los fundamentos que había esgrimido lancés cuando sube en el reclamo a la corte y lo que básicamente va a decir lancés es que es el servicio penitenciario federal quien se tiene que encargar de las contingencias vinculadas con la salud la alimentación y el devenir cotidiano de las mujeres privadas de libertad y que nada tenía que lancés hacer allí independientemente de si la condición del trabajo que realizan estas mujeres era formal o no lo que lancés estaba diciendo es no me quiero involucrar en este sentido y por eso nos parecía importante destacar esto que en los fundamentos de lancés decía bueno si reconocemos este reclamo de las mujeres se pone en crisis el sistema integrado previsional argentino 35 mujeres reclamantes obviamente lancés tenía el temor de que después otras mujeres privadas de libertad en argentina se suban a este reclamo pero interesante ¿no? la postura de lancés en este sentido no sé María si quedó claro sí creo que la 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 decisión de lancés sería una forma muy políticamente correcta como de lavarse las manos en cuanto a la formalidad o informalidad de los trabajos ¿no? que además de decir que poner en vejo el sistema previsional por un reclamo de un sistema penitenciario cuando en realidad el sistema previsional está en jaque desde hace años por la cantidad de trabajo informal que hay más allá de si sea de gente privada de su libertad o no creo que esa sería la gran pregunta que se tendría que responder a ANSES no tanto de forma exclusiva y quizás hasta discriminatoria de que aunque son mujeres privadas de la libertad no sé si queda claro la la conclusión pero quería compartir eso muchas gracias sí sí queda claro María queda claro incluso bueno la ANSES lo decíamos también hace un ratito lo que va a estar argumentando es que las personas detenidas no establecen una relación de dependencia y ningún tipo de contribución a la seguridad social nacional es realmente una definición en términos argumentativos excluyente respecto de los derechos que perciben las personas privadas de libertad ahí respecto de Luis al principio dos cosas pregunto una es posible determinar un aumento en las causas de los estudios pacientes si lo vimos como la vez pasada un poco tocamos el tema lo vamos a abordar mejor la clase siguiente de lo que surge de las bases del SNEP y del SNIC en principio lo que pudimos determinar a lo largo de este periodo es que habría un aumento leve en cuanto a los hechos registrados un aumento moderado en cuanto a las condenas respecto a los beneficientes y un aumento exponencial que se viene pronunciando con mayor profundidad en los últimos años 2017 2018 respecto de la población detenida respecto de esos delitos así que sí totalmente como vimos también como presentó Pablo la mayor cantidad de mujeres está detenida por este tipo de delitos con lo cual puramente sí las circunstancias no ayudan y posiblemente aumenten como decís Luis después Eduardo dice no había un fallo al respecto entiendo que el fallo es un poco lo que estuvo comentando Pablo no sé si te referís a otro fallo Eduardo si nos podés aclarar por ahí bueno Mauro Boloña hizo un comentario largo también Diego y Diego dos Diego si quieren comentar algo no sé si si quieren abrir el micrófono si no a mí también me gustaría digamos discutir o intercambiar opiniones respecto del rol que cumplen las mujeres justamente en delitos vinculados con estupefacientes tanto como decía Pablo en el recomenudeo como también en delitos vinculados con el contrabando de estupefacientes me parece que no tengo cámara no tengo conectada bueno me parece que es interesante discutir el rol que revisten digamos en ese ámbito también me parece interesante traer una discusión que se dio mucho internamente digamos en el grupo de investigación que tiene que ver con esto de creo que igual Pablo lo dejó bien en claro pero aparentemente habría ciertas estimaciones que nos podría indicar que el sistema penal estaría siendo más duro con las mujeres que con los hombres en algunos aspectos y esto de los delitos que tienen que ver con género es difícil abordar el tema porque es un tema que creo que nos interpela a todos constantemente pero digamos hay un punitivismo hay un tipo de punitivismo que 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 es bueno y hay un tipo de punitivismo que es malo todo tipo de punitivismo malo si los delitos en los que se agrava la pena por cuestiones vinculadas especialmente con género eso es punitivismo bueno eso es punitivismo malo eso es punitivismo me parece que son preguntas que está bueno hacerse y por ejemplo creo que es el artículo 16 de la convención de Belém de Dópará que se incorpora en este periodo también como a legislación argentina trae esta idea de perseguir con más énfasis o dice creo que dice una actuación más activa del sistema penal respecto a delitos vinculados con género digamos eso también puede ser considerado punitivismo ¿no es cierto? si bien no es una ley en concreto digamos un convenio internacional que justamente ratifica reivindica la ley la actividad más importante que tiene que tener el poro judicial o los órganos que investigan respecto a este tipo de delitos también puede ser considerado punitivismo no sé si esas preguntas les disparan alguna idea entre tanto voy leyendo los comentarios del chat que son largos Mauro Bolonia SNEP si personas condenadas de referencia siempre a condenas firmes o al obtener sentencia en primera instancia la persona privada en la libertad ingresa ya a la categoría condenada quizá la distinción es relevante eso Mauro yo no te sé responder con precisión pero estoy seguro que no sé si Hernán está presente pero Hernán es especialista en SNEP con lo cual seguro va a poder responderte eso igual sí totalmente sería relevante esa distinción exactamente una cuestión Fede ahí Luis Chávez consulta si el servicio penitenciario tuvo alguna respuesta ante lo dicho por la ANSES creo que lo habíamos mencionado pero la presentación realizada por la ANSES es acompañada por el servicio penitenciario federal y el ente de cooperación técnica y financiera del servicio penitenciario federal el encope se presentaron de forma conjunta a realizar el reclamo el tema más allá de las mujeres tendrían que involucrar a los padres de los niños que no los mantienen como corresponden se lavan las manos y las mujeres pagan los platos rotos bueno ahí Mariana realiza un aporte que es interesante para la investigación dice que sería bueno incorporar como dato estadístico cuántas de las sentencias por comercialización de estupefacientes para consumo personal se produce por la modalidad de juicio abreviado está bueno si me escucha hola Hernán ¿qué tal? ¿cómo les va? disculpen la interrupción pero ahí para completar un par de aclaraciones y ustedes continúan ahora de Mauro que había dicho lo del tema de las condenas que es interesante que el SNEP como carga la variable de condenas decía él que es una categoría que se usa mucho digamos antecedentes penales de los imputados es cierto que a nivel estadístico oficial o sea el SNEP lo que se considera condenado es una condena previa definitiva digamos que esté la declaración de reincidencia y eso no siempre pasa entonces a veces hay una categoría que es personas que tienen un antecedente de contacto con la justicia que se pierde dentro de esta categoría y es algo a tener en cuenta y otro comentario también antes de continuar con este debate que está interesante es volviendo al fallo del ANSES ese exceso de cautela que tienen algunos organismos a la hora de no crear un precedente hay una especie de temor al reconocimiento de algunos derechos por esta especie de temor a que después se venga una catarata de juicio y ahí nuevamente vuelve una discusión transversal de todas estas clases que es el rol de la justicia a veces ahí acudir a la justicia como una forma de garantizar un derecho y que efectivamente se haga cargo es una discusión interesante pero continuo con los comentarios disculpa Fede y Pablo No, todo bien buenísimo Mariana decía esto de incorporar el dato estadístico de cuántas sentencias por comercialización estupefaciente para consumo personal o bueno no sé o por comercialización estupefaciente se produce por la mayoría de juicios sí, sería buenísimo habrá que cruzar la información que surja del SNEP con la información con la que pueda contar la procuración digamos general respecto a el tipo de resolución de conflicto que tiene cada 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 sentencia imagino que hay un registro digamos respecto a eso pero sí totalmente posiblemente tanto sobre todo en delitos de comercialización estupefaciente porque para consumo personal no creo que haya pero bueno Amilcar dice la postura de la ANSES no da cuenta de ciertas jerarquizaciones de ciudadanos quienes tienen prioridad de libertad no tienen derechos bien María comparte estar ah reflexionando sobre el sistema penal es más duro con las mujeres que con los hombres en realidad la pena carcelaria impacta más en las mujeres precisamente por esa condición y sobre todo si es madre bien soy licenciada en sociología y estoy haciendo metencia y doctoral sobre la socialización de los niños que se encuentran en una institución carcelaria con sus madres y se observa que el sistema penal es andocéntrico y por ende tiene una visión de género acorde a las reales necesidades no tiene una visión de género acorde a las reales necesidades de las mujeres y en el caso de los niños tampoco termino de incorporarlos como sujetos de derechos gracias a la exposición bien coincido y digamos no solamente mi pregunta iba relacionada con no solamente con el aspecto vinculado a cómo trata el sistema penal a las mujeres una vez que ya ingresan al sistema penitenciario sino también a las consecuencias que tiene o digamos a las consecuencias que tiene la forma de legislar como sepa o la forma que tiene el Poder Judicial de trabajar vinculado a la situación de las mujeres pero sí también totalmente no sé si querés sería interesante escucharte porque mucho sos especialista María en ese tema ahí Fede tenemos dos manitos levantadas Mariana había levantado la mano ahora no me aparece y también Sabrina no sé quién de las dos primera pero quien quiera hacer uso de la palabra adelante bueno por las dudas arranco soy Sabrina buenas tardes bueno en principio respecto de lo que te referías recién en la cuestión de género si son más excesivos con las mujeres yo creo que en esos años de investigación en los que hicieron ustedes esto quizás sí había una tendencia y justamente por esto salió todo el movimiento feminista a reaccionar en muchos casos de hecho llegamos a despenalizar el aborto que era algo por lo cual las mujeres eran detenidas también eran perseguidas y a partir de esto lo que me parece disculpen que estoy agitada pero estoy además con las tareas de cuidado justamente así que bueno básicamente lo que me parecía era que este último tiempo este último periodo yo trabajando siendo operadora judicial siendo agente judicial lo que puedo decir es que hoy las cuestiones de género y las causas en donde la víctima es una mujer hay un cuidado extremo por parte de los jueces al día de hoy me refiero no en ese momento no en ese entonces quizás años atrás pero hoy hay un cuidado extremo incluso cuando la mujer también es imputada nosotros en San Martín tuvimos un caso muy conocido madre e hija que se cansaron de los maltratos diarios de su padre y esposo y un día en un estado de desesperación decidieron acuchillarlo entre las dos y le terminaron dando ciento y pico de puñaladas bueno en ese caso particularmente el juez después de un año terminó sobreseyendo a madre e hija ¿sí? en virtud de haber acreditado todo el padecimiento que venían sufriendo y considerando que lo hicieron en legítima defensa ¿no? bueno la cuestión es que yo esto hace años atrás no lo veía por el contrario hoy sí lo veo por suerte hemos evolucionado creo y creo que tiene mucho que ver con esto del movimiento de mujeres también hay una hay una hay un montón de mujeres que se encuentran imputadas que no están detenidas pero que son imputadas por el delito de suministro de estupefacientes agravado ¿sí? por el estado de detención de la persona que se le suministra que suelen ser las típicas mujeres que son obligadas a llevarle la droga a los maridos parejas o lo que sea a la cárcel ¿sí? nosotros tenemos muchos de estos como el delito es escarcelable bueno en general no están detenidas pero es algo que no hay que dejar de pasar de vista me parece que también hay un montón de mujeres procesadas que no están detenidas pero sí procesadas por este tipo de situación que también tiene y hace referencia a la relación de género con la tendencia de estupefacientes y con la ley 23.737 ¿no? y bueno y por último sí destacar esto del aborto también creo que esto también cambió mucho había mucha mujer detenida por abortos y hoy esto está disminuyendo muchísimo y justamente solamente porque también creo que hubo como una especie de parate del poder judicial de decir bueno frenemos un poco no avancemos tanto que el feminismo se nos viene encima ¿sí? la corte nos obliga a hacer la certificación ley Micaela hoy la corte nos manda hacer estadísticas de todo delito de cuestiones de género nos manda a informar cuando hay una violencia de género tenemos que informar al registro de violencias y todo eso yo creo que vino a ponerles un parate a los jueces y a decir bueno a ver esperemos un poquito incluso fiscales también y a los defensores a que les den un poquito más de pelota así que bueno básicamente esa era mi contribución muchas gracias Sabrina muchas gracias a ustedes bueno me parece genial lo que contás sobre todo me quedo muchísimo con esto de las de las mujeres detenidas o las mujeres con causas por la provisión de drogas hacia sus maridos detenidos me parece que es como digamos el ejemplo en su máxima expresión digamos de del del punitismo en el sistema penal y cómo cómo actúa y después comparto con que hay un cuidado extremo por parte de los jueces por parte de la gran mayoría de los jueces pero estoy convencido de que no no está generalizada la la situación yo yo escucho muchísimo de fallos en los que no no se aplica ningún tipo de de perspectiva así que parece que estamos lejos digamos igualmente de del objetivo que es de alguna manera poder equiparar a esa situación años luz creo yo disculpen que me intervenga años luz creo que estamos de que se equipare desde ya pero bueno creo que de a poquito se está poniendo como un pequeño freno lo cual encuentro como medianamente positivo que se vaya por este camino y se siga avanzando de este modo totalmente totalmente y coincido con que seguramente las estadísticas que se producieron que produjo el SNEP digamos y que después dieron lugar un poco a la investigación de alguna manera son muestra y representa de alguna manera todo el proceso social que se fue generando en este periodo y toda la lucha digamos y la aparición de los movimientos que de alguna manera están reivindicando ese tipo de situaciones así que de alguna manera creo que todos los datos que hoy comparte Pablo 2000-2016 de alguna manera también representan de alguna manera la desidia o la angustia social y lo que después se generó en los últimos años no sé si Pablo tenés la misma sensación Sí, sí Fede sí, sí absolutamente de hecho venía haciendo un repaso antes de la clase respecto de la cantidad de leyes que en los últimos tiempos se aprobaron con perspectiva de género y también en beneficio de las disidencias recién Sabrina hacía referencia a la ley Micaela hace muy poquito tuvimos la aprobación del aborto la ley de cupo trans también este año ha obtenido protagonismo hace muy poquito tuvimos la incorporación a los documentos de identidades disidentes que si bien por decreto no deja de representar un avance también en ese sentido lo que concretamente pensaba es que venimos siendo contemporáneos y protagonistas de un proceso político que visto seguramente a la distancia va a representar un piso de derechos único en la historia nacional y que bueno lo decía Sabrina obviamente se explica en un contexto donde los colectivos feministas y de las disidencias han sido una topadora en términos organizativos y que los derechos los han conquistado en la calle y bueno la política no se lo han arrebatado digamos no ha podido hacer otra cosa que no sea ponerse a a legislar para tratar un poco de ir generando equidad respecto de la patriarcalización que nos atraviesa Sabrina dice bajo la mano porque quería referirme a las disidentes con votantes que menciona Pablo perfecto no sé si alguien quiera hacer alguna reflexión yo me pregunto un poco también digamos si alguien quiere animarse a predecir cuál es el impacto en el sistema penal que va a tener y que va a generar todo este tipo de procesos que estamos atravesando digamos a predecir el futuro de alguna manera animarse a eso y decir bueno estuvimos viendo un poco los indicadores de los últimos años y estas dos estas dos ejes transversales digamos si alguien se anima a predecir de alguna manera aunque sea en materia de género cómo es que va a continuar esto si alguien quiere compartir alguna reflexión al respecto en términos generales cómo va a impactar la lucha feminista en el sistema penal en general Sabrina levanta abrir el micrófono tranquila estoy a fula a pesar de las tareas de cuidado chicos no es un tema que me interesa mucho bueno en principio me parece que desde desmitificar esto un poco de la religión y dejar de lado esta división que se hace con respecto a las personas para que no puedan identificarse con su propio género creo que eso por un lado creo que el avance feminista tiene muchísimo que ver y creo que cuanto más avance feminista y disidente ¿no? creo que cuanto más se avance en este sentido más más poder se va a tener respecto y más presión van a tener para poder legislar en este sentido y para juzgar en este sentido no hablo solo de jueces hombres cuando hablo de jueces estoy y me exprese mal hablo en general del poder judicial en sí tanto de hombres como de mujeres porque también conozco muchas mujeres que tienen el patriarcado instalado en su cabeza como un chip y les cuesta salir de ahí incluso también a las mujeres las mujeres que son víctimas de delitos muchas veces lo que se observa lo que yo puedo observar es que muchas veces son revictimizadas en tribunales que se quiere llevar a determinados lugares y que se hacen evaluaciones en off digamos respecto de si tenía razón o no de si está bien lo que hizo de bueno se lo merecía este tipo de cosas siguen estando presentes hoy obviamente en off porque no se puede en una sentencia en esto es donde yo digo que se cuidan un poco pero sigue estando ese juicio hacia la mujer por eso creo que es muy valedero todo lo que se hizo hasta ahora incluyendo esto del lenguaje inclusivo que hoy mis hijos puedan decir les niñes el día de la infancia para mí es súper importante y aunque muchos se rían en la cara todavía también es un gran avance y que está haciendo un proceso de cambio generalizado no solo a nivel punitivo sino en general en la sociedad y me parece interesante también destacar esto de que bueno ahora hay más presión más control sobre el poder judicial respecto de género está como puesto en la mirada en la vista de la sociedad actual de hoy entonces de alguna manera esto hace que se equipare un poquito la balanza por supuesto que queda muchísimo trabajo por hacer pero desde ya que creo que también parte de la educación y creo que hoy que nos vayamos empapando con esto del lenguaje inclusivo de les y las los por ejemplo o del tema del aborto para quienes tienen hijos mujeres me parece muy importante incluso para los que tienen morones también porque yo de esta cuestión hablo mucho con mis hijos tengo tres varones y desde ya que desde casa el mensaje es diferente al que yo tuve cuando era chica incluso a su elección a su elección de vida que sean libres entonces en este sentido me parece que desde nosotros desde esta edad desde esto que estamos siendo testigos de este proceso de cambio me parece que vamos bien encaminados y que si queremos podemos lograr que la década que venga después nuestros hijos los que nos prosigan digamos que haya un cambio grande en ellos y que tengan otra mentalidad yo veo que mis hijos no juzgan de la misma manera que por ahí en mi época se juzgaba un chico que era gay o que era rarito como le llamaban entonces en este sentido me parece súper importante que también se avance en la cuestión de la educación desde la educación desde casa desde el colegio desde cualquier ámbito y que se tenga en cuenta también si por supuesto esto nuevo que salió ahora que es una ley la ley de la víctima la llaman que en realidad es una ley que salió ahora hace muy poquito antes de las vacaciones de invierno pero que fue o en las vacaciones de invierno por ahí fue la feria judicial recuerdo seguro respecto de que tenían que tener en cuenta aún más a las víctimas en las causas y debían tener opinión voz y voto a ver si se otorgaba una probation si estaban de acuerdo o no si podían acceder al abreviado a determinada pena si les parecía que era lo indicado y de acuerdo a esto si bien la opinión no era tan vinculante de acuerdo a esto el juez decidía y en relación a eso me parece muy importante yo veo que se escucha bastante la opinión de la mujer a la hora de resolver un abreviado por ejemplo hoy actualmente más allá de las opiniones en off que haya eso es un tema aparte pero bueno me parece que hay una bajada de línea que si seguimos avanzando en este camino de educación de apertura de las religiones del avance feminista y de las disidencias yo creo que vamos por el buen camino bueno les voy a hablar desde el lugar a otro yo comparto con vos Saberina todo hay muchas personas que también comparten en el chat lo expresaban y también esto de creo que creo que no es mejor mentir pero cuando la ley de víctimas la ley de víctimas creo que es 2017 creo que también fue como un tema de discusión de si la incorporamos o no o qué impacto tenía en la punitividad digamos la incorporación de una nueva persona de hecho en la investigación se menciona algo y creo que lo hablamos pero la incorporación de la nueva ley creo que es la reforma de la ley de ejecución penal en donde se incorpora la respuesta afirmativa de la víctima para la concesión de la libertad condicional para determinados delitos de alguna forma es una restricción a la libertad digamos y puede ser interpretada como punitismo entonces también es esto de punitismo de bueno y de malo con lo que jugábamos antes hay una persona que creo que quiere hablar y Mayra ¿Mayra anda por ahí? Sí, ¿cómo andan? Creo que medio siguiendo con con lo de la línea de Sabrina creo que el movimiento feminista o sea el auge del movimiento feminista a fines de 2015 le dio un desafío enorme al poder judicial primero y al sistema penal en particular digo primero porque se incrementó de manera abismal la cantidad de denuncias de violencia de género creo que tiene más bien que ver no sé si con un aumento de la violencia sino más bien un aumento de los límites mejor dicho de la baja de los límites de tolerancia de las mujeres hacia la violencia entonces eso genera una una mayor denuncia creo que hay muchos estudios que demuestran que las denuncias son cada vez más hacia las exparejas que hacia las parejas lo que vuelve también a hablar de esta baja del umbral de la tolerancia de las mujeres y eso plantea un desafío primero para la cantidad de equipos que tienen los poderes judiciales y el sistema penal porque si bien es cierto que nosotros podemos hacerles un montón de críticas por muchos fallos bastante de dinosaurios la realidad es que los equipos son muy chicos para la cantidad de denuncias y de causas sobre cuestiones de violencia de género es cierto que habría que pensar en algún dispositivo como la ley Micaela pero para el poder judicial porque después podemos tener muchas buenas voluntades de fiscalías o de jueces ante una determinada causa de violencia de género pero después tenemos casos como la cámara de una de las cámaras de Mercedes donde tiene fallos aberrantes y en contrarios a tener perspectiva de género de hecho hace poco salió un fallo de la Corte Suprema de Provincia de Buenos Aires revocando una sentencia de una de las salas de Mercedes porque no había tenido en cuenta el contexto de género había declarado falta de pruebas ante una infinidad de pruebas incluso una cámara a una menor que era testigo completo de un intento de femicidio y la realidad es esa que creo que hoy por hoy se empiezan a cruzar este cruce y este choque de opiniones entre tener o no perspectiva de género que es necesario tener una ley que sea propia para este poder judicial y que no quede la buena voluntad de los funcionarios y funcionarias de que si quieren o no hacer una una capacitación sobre género y otro también creo que de los grandes desafíos que plantea para el sistema penal y que incluso se debate dentro de los movimientos feministas y de las identidades diversas es empezar a pensar en medidas alternativas a la privación de la libertad o qué hacemos más allá de privar de la libertad de los agresores porque también hay una realidad vamos a tener un montón de casos de denuncias por violencia de género tenemos aumenta la tasa de prisionalización de quienes son infractores de género pero después también hay una realidad que esos infractores o bien salen o bien tienen penas que son menores a los tres años y digo qué es lo que hacemos con esos infractores porque si efectivamente terminan en los sistemas carcelarios sabemos que no vuelven mejores todo lo contrario digo tenemos más varones más violentos en las calles y no hay ningún tipo de dispositivo que piensa en las masculinidades ese es un desafío también enorme para el sistema penal tener la perspectiva de las masculinidades de trabajar de tejer redes con la sociedad civil o con los municipios o los gobiernos nacionales provinciales para poder pensar en estos dispositivos que trabajen en el varón violento porque si no vamos a estar en una especie de rueda de nunca acabar donde las denuncias crecen los infractores de género crecen pero la violencia no termina nunca y también en esto de pensar la perspectiva de género más allá de pensar en la mujer o en la identidad diversa pensar también incluso en los delitos entre varones porque digo muchos de los homicidios de los que ocurren hay una cuestión de perspectiva de género de pensar en una cuestión de dominación del uno sobre el otro de dominación es esto todo el tiempo estamos hablando de varones que están cruzados por masculinidades hegemónicas que están basadas en el sistema patriarcal donde la necesidad de demostrar y de demostrar el ser varón y el ser macho entonces hay también todo ahí todo un desafío súper profundo súper necesario pero entendiendo también los límites que hoy por hoy tiene el sistema penal y digo creo que hasta incluso también va más allá del sistema penal es una discusión que nos debemos como sociedad o sea el movimiento de mujeres abrió la discusión de la perspectiva de género creo que la próxima gran discusión que se viene es plantear la cuestión de las masculinidades y con lo último con algo que han dicho al principio ojalá lleguemos al día donde no tengamos que hacer la aclaración de que hubo mujeres en el desarrollo de las investigaciones porque la verdad que es súper valeroso y súper necesario que los varones se involucren en tener esta perspectiva de género porque si efectivamente queremos cambiar la relación de desigualdad de género necesitamos más varones también involucrados así que está buenísimo entiendo también por qué se hizo la aclaración pero está bueno también esto como plantear que es necesario que estén y ojalá no te van a estar aclarando que sí hay compañeras que están participando en el proceso yo la sentí necesaria y me hago cargo porque no puedo aclararlo seguramente porque estoy atravesando ese proceso también ahí con respecto a lo que decía una de las cosas que decía Mayra que la verdad que están excelentes las participaciones hoy pero con respecto a una de las cosas que decías obviamente ya tenemos tiempo no podemos ampliar pero tarea para seguir reflexionando hay un trabajo interesante de Ileana Arduino ahí que plantea esta cuestión también que nos interpela de por qué recurrir nuevamente a la herramienta del derecho penal para abordar algunas cuestiones tan complejas como las masculinidades las feminidades y qué hacer digamos ante estas situaciones de violencia contra las mujeres que eso también tiene que ver con lo que decía Fede y Pablo digamos si el punitivismo entre comillas de lo bueno el punitivismo que pretende garantizar derechos de mujeres en este caso es la única respuesta y Ileana en su trabajo planteaba lo que decías vos Mayra de recuperar algunas instancias más si querés de gestión municipal actores más de campo o sea buscar estrategias que no apunten únicamente al sistema penal como la única forma simbólica de resolver estas cuestiones digamos entonces ahí también es un ejercicio crítico nuestro esta inercia de siempre recurrir al sistema penal casi como única forma digamos de visibilizar estos problemas había más opiniones ¿no? Sí está Marisabel Varela que levantó la mano no sé María si estás por ahí Sí acá estoy Sí ¿qué tal? No yo creo que el Poder Judicial estamos en problemas o sea más allá de estamos en problemas porque creo que hay una gran dificultad en el trabajo integrado cuando hablamos de consecuencias sociales yo sinceramente creo que más allá que obviamente defiendo la mirada en la perspectiva de género y todo primero creo que nosotros mismos tenemos que defender los derechos que creo que es una gran pregunta este porque lo que realmente vemos es que en las intervenciones en situaciones de perspectiva de género situaciones digamos no sé si usted si si de perspectiva de género en en cómo se toma una una denuncia en una situación de un trans a veces digamos parte absolutamente de los prejuicios como se hacen los dictámenes muchas veces judiciales porque nosotros no estamos exentos de los prejuicios y de la ideología de la cual está tenido cada juez cada perito entonces me parece que debemos replantearnos antes digamos como el sistema penal digamos la necesidad de trabajar en una integración donde estas consecuencias sean abordadas ¿no? porque si no es como hacer ¿qué? entonces a mí me da como un poco de cosita decir bueno ¿hacemos qué? entonces tomamos esto o lo otro pero en realidad cuando vamos a agarrar el expediente uno va dando vuelta en un montón de cosas pero ¿cómo? este fue vino fue puso sacó y cuando la realidad es que uno llega a la casa de la persona la persona sigue gritando digamos este por por este por el derecho que está pidiendo ¿no? entonces me parece que es importante digamos yo vuelvo a lo mismo ¿no? me parece que los operadores también debieran ser más escuchados respecto a este cómo de alguna manera con esa persona que nosotros estamos trabajando este porque ya sea como alguien antes decía también el tema de las morigeradas y qué sé yo se necesitan acompañamientos se necesita se necesitan programas que atiendan esto y que también es verdad que es superador de los operadores en el sistema en el sistema penal este entonces las miradas digamos este discriminadoras o de marginación digamos muchas veces este somos nosotros los primeros que los tenemos también cuando abandonamos al otro en estas situaciones entonces me parece que lo interesante un poco lo que decía Mayra es operadores que tengan un compromiso más allá de lo laboral sino un compromiso ético profundo respecto a esto pero bueno hay un sistema también que a uno lo trasciende y que yo que no me falta tanto para jubilarme este no lo veo después de tantos años ¿no? o sea sistemas que no responden a la realidad ¿cómo puede ser que los los equipos periciales este en los distintos fueros de familia o de asesorías periciales tengan no sé como me pasa a mí tengo tres psiquiatras para tres departamentos judiciales si alguien me explica cómo este se puede hacer digamos como yo siempre le digo a los señores a los magistrados a los fiscales me encantaría que los tíos vayan para arriba en vez que vayan para abajo digamos ¿por qué nosotros no tenemos esta capacidad de salir de un registro más de mirada decir solo de mi expediente y decir miren estamos en esto tenemos que para cambiar la realidad digamos tenemos que hacer propuestas diferentes si no seguimos obteniendo con nuestros cuerpos digamos esto que pensamos que de lo que el otro les ha negado o un montón de cosas y en realidad no cambian hacemos o decimos que cambian para que en realidad no cambie nada como se dice en la teoría de los sistemas entonces me parece que está muy bueno repensar y pensar y escucharnos en todo esto porque creo que esto moviliza las cosas gracias gracias María gracias por tu aporte bueno cerramos con el comentario que Romina Tanus introdujo en el chat es imposible que cada persona sea operador o no esté separada de todo aquello que lo determina la subjetividad viene desde la niñez al igual que todo aquello que hace a la individualidad lo que hay que hacer es educar continuamente y constantemente la única forma de cambiar las cosas es solamente mediante la educación pero no únicamente técnica sino humana abrir la cabeza bueno gracias Romina gracias también a todos y a todas por la escucha por el respeto la paciencia y el debate nos volvimos a pasar unos minutitos pero bueno entendemos que valió la pena a partir de este último intercambio nos encontramos el próximo jueves en nuestro último encuentro de estos cuatro encuentros que vamos a tener donde de la mano de Fede vamos a estar analizando de qué modo las tendencias punitivas se materializan en Argentina desde la perspectiva de la ley 23.737 así que sin más agradecerles nuevamente y bueno que tengan un muy lindo cierre de semana muchas gracias gracias nos vemos gracias buenas noches buenos días buena semana gracias 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 ¡Gracias!